Estamos en el espacio de FSI. En el juego de preguntas y respuestas esperado por ustedes. Hace poco publicamos unas preguntas en el siguiente video. Este. Hicimos tres preguntas a las que les daremos respuesta hoy. A esta primera pregunta muchos de ustedes dieron respuesta en los comentarios de la publicación del video. Estas respuestas ya las hemos recogido. Miremos el siguiente video con la respuesta. ¿Me eligen a mí como su representante líder? Pero yo no he recogido las opiniones de los demás y no tengo el conocimiento adecuado y no sé qué hacer. ¿Me escogen como líder? Bueno, sí, acepto. ¿Vieron la significación de este video? Ya tenemos la respuesta. B. No. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Esta. Miremos el siguiente video. Ustedes, las personas sordas, tienen el conocimiento, las opiniones, las diferentes posiciones, y es muy importante que me las digan. Adelante. Recuerdo la ley que va de acuerdo a eso, voy a seguir investigando para tener un buen argumento, creería que va de acuerdo a la ley 1618 y sus numerales. Sí, yo sé eso. Sí, yo sé eso. Las estadísticas dicen que va en aumento la vulneración de derechos, pero la ley dice que debe haber accesibilidad. Voy a seguir investigando para tener un sustento sólido y poder hacer la exigencia de lo que dice la ley. Estoy de acuerdo. Yo como representante no vengo aquí a traer mi voz. La comunidad sorda me ha hecho saber sus opiniones y posturas. Aquí están y estoy como su vocera. ¿Vieron las anteriores escenas? Tienen que ver con la respuesta. La respuesta correcta es la B. Miremos la tercera pregunta. Veamos el siguiente video. ¿El representante puede ser una persona oyente, o un familiar, o un intérprete? No, nada de eso. ¿Debe ser una persona sorda quien nos represente? ¿Vieron la escenificación? Entonces, la respuesta correcta es la D. Ya vimos respuesta a las tres preguntas. Pero si ustedes tienen aún dudas e inquietudes sobre la representación, en la última semana del mes de agosto tendremos un Instagram Live en donde ustedes podrán participar con sus opiniones y hablar en torno a este tema. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video.